Buenas noches, como ya anunciamos en el informativo del pasado martes, vuelve el Certamen Nacional de Tunas a Orihuela. Será la sexta edición que además nos trae alguna novedad que vamos a tratar de desvelar. Ya dimos la noticia, como decíamos en el informativo, pero hoy vamos a centrarnos en muchos más detalles porque con nosotros tenemos a los representantes de la Tuna de Ingenieros Agrónomos de Orihuela que actuarán como anfitriones en este certamen como ya lo hicieron en los anteriores. Entonces, con nosotros tenemos y al que saludamos ya, tenemos con nosotros a Juan Ramón López que no sé si muchos lo sabrán o no lo sabrán, pero en la Tuna lo conocen como Sacarino, ¿verdad? Sacarino, Sacarino. Entonces en la Tuna tenemos un mote en el que cuando nos dan la beca como que nos bautizan y el mío pues es Sacarino. Ya la historia porque es Sacarino yo creo que ya no debemos contarla. No, ya no lo podemos imaginar. Sí, sí, sí. Exactamente. Buenas noches, bienvenidos a los primeros. Muchas gracias. Y hablamos ya de la sexta edición del Certamen Nacional de Tunas. Vuelve este certamen a Orihuela. ¿Cuántos participantes esperan en esta ocasión? Bueno, este año esperamos cuatro tunas participantes. Tenemos más nosotros, que si éramos la quinta tuna. Hemos querido tener, bueno, la novedad un poco de tener dos tunas femeninas este año. Entonces tendremos dos tunas femeninas y dos masculinas. Y eso es un poco la novedad respecto al año anterior en la que todos eran tunas masculinas. Luego también hay una novedad y significativa que no va a estar presente el Teatro Circo como escenario. Se va a hacer en La Glorieta, ¿verdad? Exactamente. Bueno, por ciertas causas también creo que va a venir bien, porque es un sábado de septiembre en el que esperemos que el tiempo nos acompañe. Y entonces, pues la gente que está paseando por La Glorieta, que a lo mejor no se ha enterado de que el fin de semana eran las tunas, pues puede ser que lo vean en ese momento, se acerquen, se sienten, se tomen un refresco en la barra y puedan ver a las tunas y muy bien. Vamos a ir por partes. Comenzará el día 14 de septiembre con el concurso de rondas en la Plaza Ramón Sigé, donde está la biblioteca, digamos, nacional, la pública, a las 10 de la noche. Ese concurso de rondas, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Cómo se lo podríamos explicar a los espectadores que no conozcan mucho cómo funciona esto? Bueno, eso es una de las partes de lo que engloba todo el certamen de tunas. El certamen de tunas engloba primero un concurso de rondas, en el que casi el jurado que compone ese concurso, pues en nuestro caso va a estar formado por las reinas abanderadas y chicas de Orihuela, que votarán por la tuna que más les guste. Y cada tuna tocará alrededor de dos o tres canciones, rondando como antiguamente siempre se ha hecho a las chicas. También tendremos jurado masculino para que también voten a las tunas femeninas. Y entonces de ahí saldrá el premio a la mejor ronda. Una duda, ¿hay dos tunas femeninas? Hemos dicho antes, ¿en este caso las tunas femeninas rondan a los masculinos? Bueno, van a rondar, en este caso van a rondar a todo el jurado, tanto masculino como femenino, igual que las tunas masculinas rondarán a las femeninas y a los masculinos, para tampoco hacer ninguna distinción. Y todo ese jurado entonces votará por la tuna que más les guste, sea femenina o sea masculina. Muy bien, ahí no va a haber distinción ninguna. No va a haber ninguna distinción. Y luego el día 15 de septiembre, son los dos días en los que se ha establecido la participación en este certamen, el día 14 y el día 15. El día 15 se hará el pasacalle por la mañana a las 12 por la calle Mayor, no sé si se tocará alguna calle más. No, en principio el pasacalle es que empieza a las 12 del mediodía, se hará por la calle Mayor. Este año, como hemos querido hacer coincidir el certamen con las fiestas de nuestra patrona Monserrate, en Orihuela, el sábado por la mañana la Virgen está situada en la catedral y entonces durante el recorrido de las tunas que hacen el pasacalle irán entrando a la catedral y le cantarán una canción a la Virgen que también entrará a formar parte del premio al pasacalle que el jurado en este caso pues serán los comercios de la calle Mayor que también tendrán su papelito para ir votando por la tuna que más les guste. Entonces hay muchísima gente implicada, es lo que veo. Claro, lo que intentamos hacer es implicar al mayor número de gente en Orihuela posible para que todos formemos parte de esto, que es para lo que realmente lo hacemos. ¿Y cuántos premios hay en concreto? Porque hemos hablado de las rondas, ahora del pasacalle, ¿qué otros premios hay más? Bueno, en principio está el premio a la ronda, premio al pasacalle, luego los premios más de lo que engloba el certamen del sábado por la noche sería mejor tuna, segunda mejor tuna, premio al solista, el mejor solista, el premio al mejor bandera, al mejor baile bandera, al mejor baile bandereta y también daremos un premio a la tuna más simpática, a la tuna que durante todo el certamen más alegre a la gente, al público y que traigan el mejor buen rollo a todo Orihuela. Eso estamos hablando que será el sábado por la noche, el día 15, a partir de las 8 en la Glorieta, Gabriel Miró, evidentemente con entrada gratuita, está todo el mundo invitado a acudir, a presenciar ese certamen, a divertirse con las tunas y ¿quién va a actuar de jurado en ese caso? Pues en este caso el jurado que compone el certamen del sábado por la noche a las 8 de la tarde será el presidente de la Fundación Miguel Hernández, ahí todos las ravides, un periodista que viene para, no para esta ocasión, pero coincide que viene de fin de semana y va a formar parte del jurado un periodista argentino, que viene también con motivo de actos con la Fundación Miguel Hernández, luego un componente de la pasión y luego una profesora también de música del Colegio Miguel Hernández, que también forma la parte del jurado. Hemos intentado hacer un poquito de todo para que haya variedad en el jurado, que al final va a decidir quién es la mejor tuna de todo el certamen. ¿Se han establecido por algún criterio concreto orden de participación de las tunas, el número de canciones a interpretar? El tiempo sí que está limitado a 20-25 minutos por actuación de las tunas, lo que es en el escenario. El orden de las tunas aún no lo sabemos, porque tenemos que establecerlo cuando ya estén aquí el viernes por la tarde, pero sí que les puedo decir las tunas integrantes del certamen, que serán la tuna femenina de la Universidad de León, la tuna de la Universidad de León, la tuna femenina de la Universidad de Alicante y la tuna de económicas y empresariales de Murcia. Esas serán las tunas que van a formar parte del sexto certamen nacional de Tuna Ciudad Orihuela. Y fuera de concurso también actuará la tuna de Ingenieros de Agro de Motoricuela. Exactamente, tras la actuación de las cuatro tunas, mientras el jugador delibera, actuará la tuna anfitriona, la tuna de Ingenieros de Agro de Motoricuela. En este caso hablábamos de tiempo, un tiempo establecido para cada tuna, no de número de canciones, es decir, que variará dependiendo de lo que dure cada canción. Exactamente, porque luego las tunas en el escenario también hacen sus presentaciones, hacen algún tipo de actuación previa a cada canción, entonces nosotros limitamos el tiempo a ese tiempo y ya cada tuna se lo gestiona de la manera que cree más conveniente. Estamos hablando ya de la sexta edición, esto quiere decir que hablamos de un certamen nacional, abarca toda España, ya consolidado completamente. Exactamente, sí que estuvimos unos años en los que estuvimos parados, pero llevamos tres consecutivos en los que cada vez lo cogemos con más ilusión, intentamos mejorar cada año más en cada certamen y esperamos que esto siga todos los años porque creo que a la gente de Orihuela les gusta y nosotros estamos encantadísimos de llevar toda nuestra alegría durante este fin de semana a todos los sorielanos. Bueno, Juan Ramón o Sacarino, como quieras que te llame. Sí, bueno, Juan Ramón. Juan Ramón, el año pasado ya estuvisteis aquí con nosotros, este año hemos repetido, ya creo que el año pasado te lancé un reto, entre comillas, tampoco es que sea un reto, pero vamos a repetirlo, aquello de que cualquier persona, quien quiera, puede contratar a la tuna, puede hacerse con vuestros servicios y bueno, pues quiero que desde aquí digas, igual que el año pasado a toda la gente que nos está viendo, ¿qué tiene que hacer si en una boda, en una despedida de solteros, en cualquier fiesta, piensan en contratar a la tuna y no sabían cómo hacerlo? Pues este es el momento. Bueno, nos pueden buscar por el Facebook de la tuna, que tenemos tuna.umh, de Ingenieros Agrónomos de Orihuela, ahí pueden contactar vía Facebook o mandarnos un e-mail, que también está puesto nuestro e-mail, o bien, pues voy a dar el teléfono, que si me lo chivan el teléfono, porque de memoria no me lo sé. Alguien por ahí lo chivará seguro. 697-30-17-13, ahí pueden llamar y contactar con nosotros, tenemos unos precios súper económicos y bueno, nos pueden llamar cuando quieran. Muy bien, pues ha sido un placer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora vamos a, como hicimos también el año pasado, a delitar a toda nuestra audiencia con tres canciones que nos vais a ofrecer y que nosotros os agradecemos mucho. Muchas gracias. Perfecto, gracias a vosotros. Les dejamos con la tuna de Ingenieros Agrónomos de Orihuela y esas tres canciones que nos van a ofrecer. Siempre que te pregunto que cuando, como y donde tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, 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 por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, 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 quizás. Quizás, 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 quizás Tengo alegre, tiene un vestido, con un te quiero que entre suspiros yo le mordé. Torito Bravo, no me lo mires de esa manera, deja que adorme su víctor negro por su montera. Torito Noble, ten compasión, entrebordao, lleva un cerdao, cantito alegre y dole mi corazón. ¡Torito! Torito Noble, ten compasión, entrebordao, cantito alegre y dole mi corazón. La otra parte que esperaba, de lo que siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. Tú, que indultas las palabras, y cuando te callas, el silencio sabe a ti. Hoy creo, he sido un poco pronto, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado, por no estar en el cajón. Todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón irresistible, mis flores van pegarte a mi manera. Un sol pa' que te ayudé a despertar sin ti, y un marquito de vela, un viento de levante pa' llevarte a todas partes. Me entierro un ventana, me componente, con notas de color y una canción pa' ti. Eres el motor de mi corazón, una mujer hecha canción. Un sol pa' que te ayudé a despertar sin ti, y un marquito de vela, un marquito de vela. Que hoy no te he llamado, que hoy no te he llamado, pero es que se me ha pasado, por no estar en el cajón. Con todos los besos posibles, la llave para abrir tu corazón irresistible, mis flores van pegarte a mi manera. Un sol pa' que te ayudé a despertar sin ti, y un marquito de vela, un viento de levante pa' llevarte a todas partes. Un sol pa' que te ayudé a despertar sin ti, y un marquito de vela, un viento de levante pa' llevarte a todas partes. Y un viento de levante a todas partes. Y un viento de levante a graba y componente, con notas de color y una canción pa' ti. Un sol pa' que te ayudé a despertar sin ti, y un marquito de vela, un marquito de vela. Un sol pa' que te ayudé a despertar sin ti, y un marquito de vela, un marquito de vela, un marquito de vela. Gracias.